Hablemos de educación en COIN. Bajo este título se desarrolló en la jornada de ayer una nueva charla de debate organizada por la Asociación Cultural de Progreso y Libertad, Viva COIN. El colectivo ha elegido este tema por su rigurosidad actual debido a la reforma anunciada en educación por el Gobierno de la Nación. Los recortes, no solamente estamos hablando de dinero que se devenga, estamos hablando también de menos personal contratado, estamos hablando de una ratio mayor en las aulas. Pero bueno, también queremos saber exactamente cuánto habrá de realidad en todo eso. O sea, hay comentarios, pero queremos saber eso en la práctica, en definitiva cómo se va a organizar. Uno de los puntos que yo quiero que se aclare también es exactamente si son o no son recortes. Es decir, recortes es la palabra que se está poniendo arriba de la mesa. Por parte del Gobierno se ha dicho que no son recortes, que es una reasignación de fondos, o sea que hay una distribución de una forma diferente. Como nosotros aquí lo que queremos es que se genere debate, entonces eso es uno de los puntos a debatir. Como ponentes en esta reunión estuvieron el director del Instituto Los Montecillos, Manuel Jiménez, la directora del Colegio López de Vega, Raquel Paneque, la presidenta de la FECAMPA, Santi Ruiz, y la estudiante universitaria, Lorena Agüera. Todos dieron su punto de vista respecto a la reforma en la educación que se va a llevar a cabo, coincidiendo todos en que los perjudicados van a ser los alumnos y en general la calidad de la enseñanza pública. Que no nos vayan a decir que es una cuestión de horas, como ahora expondremos aquí en la charla, pues se podrá ver claramente cómo el profesorado realiza cantidad de funciones, además de la de dar clase directa al alumnado, que son fundamentales para la calidad del sistema educativo, que se van a ver mermados y eso no podemos permitirlo, no lo podemos permitir. Tenemos que solicitarle a nuestros representantes políticos que cumplan lo que nos dijeron en sus campañas electorales respectivas. La educación y la sanidad no se toca, no se toca, por favor, todos juntos, a recuperar lo que no podemos perder de ninguna manera, que es el valor de nuestros hijos, de nuestra juventud. Estamos preocupados porque lo conseguido viene de muchísimos años de lucha y de realmente creer que eso era lo importante. Entonces ahora hay evidencias que parecían asentadas, que se vuelven a cuestionar y que van a repercutir mucho en la calidad de la enseñanza de nuestros estudiantes, que al final son los futuros ciudadanos. En el transcurso de la charla se abordaron tanto las líneas básicas de esta reforma y su repercusión, como la subida de tasas en las matrículas y la concesión de becas. Principalmente, sobre todo a los universitarios, lo que más va a afectar va a ser la subida de tasas de las matrículas, que nos va a costar lo mismo una matrícula este año que el año que viene. Y también un poco las exigencias que se van a poner para la concesión de becas. Principalmente van a ser eso, lo que más afecta a los estudiantes universitarios. Lo vemos con indignación, con mucha preocupación, porque no nos podemos permitir el lujo de recortar en educación, porque la educación es el motor que mueve todo. La economía, aunque se supone que esto lo hacemos por la economía, pues yo creo que es fundamental que todos estemos unidos y pensemos que la educación no es un privilegio que deben de tener unos pocos, sino un derecho que tenemos que tener todos los ciudadanos. Desde que hay escritos sobre...